La volina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son sus... No, no, antes del quiz, a veces das y ya marcaste y ahora cómo lo corrige, eso era un poquito este... Porque a veces te puedes equivocar, pues no es verdad. Pero cosas que se dan, pues cosas que se dan. Pues yo me di cuenta que las esternas están mezcladas cuando yo he hecho todo de revés. Todo enfermo. Ah, ya, uy, ay, ay, uy, ay, ay. Oye, pero por cierto, chicos, ¿ustedes dieron el simulacro virtual que hizo la UNA? Sí, el 4 de octubre. Fue horrible también. No podíamos retroceder y lo que empezamos todos era con RB. Todos nos mataron RB y RM y no podíamos retroceder y nos dieron 7 minutos para eso, nada más. Pues no, dejando de broma, el simulacro virtual, inclusive también le ha pasado lo mismo a los chicos de la San Marcos. No estaban muy adaptados. ¿Y por qué creen que el puntaje bajó? Algunos, y la gente que ya ingresó muchas veces dicen, oye, los chicos que han postulado saben menos que cuando yo ingresé. No, no es eso. Ocurre que no están adaptados, no podían avanzar, retroceder. Tienen que ir ahí. Ahí. Y no es fácil dar examen con el tiempo y avanzando, no es tan simple. Hay que adaptarse. Entonces, es otro ritmo también que hay que adaptarse, ¿verdad? Y te entiendo, te entiendo porque es horrible. Que vuelva mi presencial como era antes, ¿no? El presencial quedaba en la hoja ya, el culo de glosado, le hacías pum, volteas acá, regresas. Más tranquilos, ¿no? Aquí sale, todo sale, ¿sí o no? Sí, es verdad, ¿verdad? La faquera, lo bueno también es de la otra, ¿no? Es de la otra. Todo se puede hacer. Donde hay un peruano siempre trampa, ¿no? Siempre, bueno, bueno. Ya está, listo. Muy bien, muy bien, discípulos. Vamos Perú, vamos Perú. Bueno, arrancamos, ¿ok? Dejamos de lado, este, sección reclamo, sección, sección tumba lata, listo. Y ahora vamos a la otra parte, ya está. La semana dos, continuación. El día lunes habíamos estado avanzando en la primera partecita, ¿cierto? La parte teórica y un poquito. Con los otros grupos que ya nos tocó el día martes, ya hemos hecho. Con ustedes que nos toque el día de hoy, tenemos que terminar los ejercicios, o al menos una parte de los ejercicios. Entonces, mientras yo escuchaba y estaba demorando el pasaje y todo eso, dije, ah, pero chicos, ya he estado colocando en pizarra tres problemitas que tienen que ver con la forma gráfica. Tres ejercicios que tienen que ver la 19, la 15 y la 17. Y va en orden ascendente. O sea, el nivel de complejidad lo he separado así, 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 para que nos demos cuenta, ¿ya? Entonces, mira, agárrate fuerte, discípulos. Ahí estamos, ahí estamos, ¿ah? Bueno, diga, pues con la gente que viene, claro, ahí está, listo, listo. Ahora sí, ahora sí, estamos listos. Mira, vamos, 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 vamos. Mira, pregunta 19. Me están solicitando cuánto vale la tangente de este ángulo alfa. Quiero la tangente. La tangente, primero, me alegro, porque alfa ya está en un triángulo rectángulo. ¿Te das cuenta? Ah, qué fácil, pues me falta conseguir este cateto opuesto y este cateto adyacente, ¿ok? Aquí me pide la tangente de alfa. Este alfa también ya está en un triángulo rectángulo. Ah, qué fácil, me falta conseguir el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero en este caso, el ángulo X, 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 bueno, no, X, tangente de X, X no está en un triángulo rectángulo. Entonces, yo debo llevar el X dentro de un triángulo rectángulo para, recién aquí, conseguirle la tangente. Porque no me digas que el cateto opuesto es Sela, que el cateto adyacente es Sela. No, porque los catetos opuesto adyacente solamente existen en un triángulo rectángulo. Entonces, vamos por acá. En el problema número 19, trabaja o se trabaja en base al ángulo de 45 grados. ¡Qué fácil! Si te dan una tablet, ¡qué facilito! Mira lo simple, ¿eh? Esto es de la parte 1, o sea, me refiero, el material que está en la 19.15 de la página, espera otro ratito, página 33, ya, página 33 del material. Creo que faltan los datos de 2 y 1. Ah, ya, gracias, gracias. Justo le voy a colocar, muy bien, sí, por la excelente, ¿ah? Problema 19, aquí es 2 y aquí es 1. Preciso, ya decía yo, y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Muy bien. Listo, mira. Ahora, me dice que AB es igual a BC, pero este dato es innecesario. ¿Por qué? Cuando tú describes el triángulo de 45, el es 90, es obvio que este otro también sea 45, ¿sí o no? Por los triángulos rectángulos notables. Entonces, si el es 45, el otro también tiene que ser 45, ¿cierto? Hemos hecho esto el otro día, entonces son triángulos rectángulos notables conocidos. El de 45, 45 es el único triángulo rectángulo e isósceles. ¿Qué existe? No hay otro. Si no hay 45, 90, el tiene que ser 45. Ahora dime, como son ángulos iguales, de hecho, isósceles, si a este 45 se le opone todo esto que es 3, a este 45 también se le debe oponer todo esto que es 3. Y ahora viene acá, en este triangulito, que es donde se encuentra mi ángulo agudo alfa, me están pidiendo la tangente, moraleja, tangente de alfa, ¿cuánto vale? Escoca, cateto opuesto 3, ayacente 1, respuesta 3 entre 1, simplemente trinche. Ay, catre, claro, ¿ah? ¿Por qué me...? Ah, de, ah, de, ¿por qué? ¿ah? ¿Por qué me estaban diciendo de no? A ver, queda... Clavela, ah, clavela, ah. Ay, de también, ¿no? Ay, ay, abarrete fuerte. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí, verdad, ahora que lo veo bien, es lo mismo. Bueno, y es error de tipeo, ¿no? La tipeadora, la tipeadora. Vamos con la pregunta 15, mira, muy similar. Él es 45, él es 90, este de acá vale 45. Pero te recomiendo, te recomiendo que aunque parezca absurdo, siempre completa ángulo. Cuando veas problemas gráficos, complétale ángulo. Es lo primero que hay que debe hacer. Porque a veces hay chicos que ven, quieren prolongar, y solamente era completando ángulos, se daba con la solución del problema. Ah, entonces, por el cuán importante es completar ángulos. En este caso parece absurdo, pero acostumbrémonos a esto. Ahora dice, M es punto medio. M es punto medio de AB, obviamente. Ah, entonces quiere decir, palo, palo, muy bien. Como él es de 45, 45, yo digo, si él vale K, él también vale K. Mira, escucha, escucha, mencioné esto. En este triángulo me ayudó que tengo 2 y 1, pero acá no tengo nada. Pero no te preocupes, cuando tú no tengas ningún valor numérico como dato, ¿de dónde saco los datos? Del triángulo notable, si a él se le opone un K, al otro también es un K, ¿correcto? Hipotenusa K por la raíz de 2. Pero, como ves que él es punto medio, sería él a mitad, la mitad K medio, K medio. Como no me conviene tener mitad o fracción, entonces mejor algo, algo práctico. Si lo duplico, yo le pongo 2K, no pasa nada. Él sería 2K. ¿Ok? Y la hipotenusa sería 2K por la raíz de 2. Esa es la idea. Ahora, como él es 2K, ahora sí, le pasa a cada uno K y le pasa al otro K. K y K, 2K, porque él es punto medio. Y en este triangulito me están solicitando, bueno, te diría ya 2K raíz de 2, ¿no? 2K, 2K, 2K raíz de 2. Y me están pidiendo cuánto vale la tangente real. Entonces, la tangente del ángulo alfa sería, cateto opuesto, 2K, entre cateto yacente, K, 2K entre K, que queda simplemente 2. Esa es la tangente real. ¿Está bien? Respuesta muy bien, 15B, preciso, 2, ahí está la gente está aquí, destruye. Y la 17, ahí está. ¿Cuánto sale la 17? Ahí está, muy bien, A. Ahí está, ahí está, muy bien, buena. Ahí está este, ahí está este, Rodrigo también, ¿no? Rodrigo, el sobrino, ¿no? Muy bien, Rodrigo, vamos a ver, ya está. A ver, mira. A, D, A, D. Es el triple lo que vale D, C. Vamos a ver si es una llamada. Un momentito, un momentito, un momentito. La chamada, la chamada. Sí, sí, un momentito, un momentito. La tossicola. Un momentito. Un momentito. Ya, dime. Pregunta 17, me dice cuánto vale la tangente de X. La tangente de X. Ya está. Mira, aquí está el 90 y él es el 45. Este 45 pasa por acá, 45 grados. 45 grados, 45 grados. Eso ya es evidente. Mira acá, escucha. Cuando tú veas un X, que es lo que tú quieres, y acá un 45, un notable, esto es clásico. Cada vez que tú veas un ángulo que tú buscas, 60, 30, 45, y acá un alfa, te conviene siempre, siempre bajarle la perpendicular. Esa es la idea. Siempre bajar la perpendicular. ¿Te escuchas bien, ma? ¿En qué momento? Ahorita, espera, espérate. Espera, espera. Ya está. Me dice quién es el triple E. Quién es A. Quién es A. Él es tres veces A. Quién es A. Él es tres veces A. Él es A, él es tres A. ¿Estamos? Fuerte, porque él es el triple E. Ah, ya, muy bien. Ahora dime, las hipotenusas del triángulo de 45 siempre terminan con raíz de 2. ¿Sí o no? Siempre con raíz de 2. Esas son las hipotenusas, con raíz de 2. Pero acá digo 3A, 3A, ¿qué hago? Voy a hacer esto, mira. ¿Qué pasa si yo le multiplico por raíz de 2? Por raíz de 2. Ya, por raíz de 2. A raíz de 2, 3A raíz de 2. Entonces, si él va de 4A raíz de 2, él sería 4A y él sería 4A. ¿Estamos? 4A, 4A, 4A raíz de 2. Hasta ahí estamos, ¿ah? Le estoy arreglando. Ahora sí, dime. Le bajó la perpendicular. Esa es la idea. Y si le bajó la perpendicular, ¿qué ocurre bajar la perpendicular? ¿Qué ocurre bajar la perpendicular? Si él es 45. Él es A. Él es A. A, A, a raíz de 2. ¿Cuánto vale entonces? Si todo vale 4A, este aquí vale 3A. 3A, 3A, 3A. A, 3A. Entonces, dime. ¿Cuánto vendría a ser? La tangente de X. La tangente de X. A entre 3A. A entre 3A. ¿Cuánto vale? 1 tercio. 1 tercio. Tangente de X. ¿Cuánto vale 1 tercio? ¿Qué clavecita sería? Ahí está, como está diciendo. La C. ¿Vamos? Esa es la secuencia de manera conforme, correcta, que se debe resolver. Mira, él es el triple B. Pero esto es como I. Como yo sé que siempre las hipotenusas del triángulo 45 están como raíz de 2. Entonces le pongo raíz de 2, raíz de 2. Entonces, todo 4 raíz de 2, 4A, 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 4A. Dime, A raíz de 2, ahora sí, recibe bajo. Y como él vale A raíz de 2, eso me condiciona que cada cateto tiene que ser A y A. Como todo vale 4A y él vale A, él tendría que ser 3A. Y ahora sí, dime este triangulito. En este triangulito sería la tangente A, 3A. A, 3A. Tangente de X vale A entre 3A. ¿Cuánto vale eso? 1 tercio. ¿Estamos ahí? 1 tercio. ¿Conforme? Esa es la preguntita número 17. Número 17. ¿Estamos bien? Entonces, mira, vamos a darle aquí... ¿Cómo se abre acá? Ok, una capturita. ¿Alguna duda acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Profesor, así la hipotenusa sobre el estado dividida en 4 partes. Yo puedo ponerle la raíz de 2 a todos los lados. No afecte en nada. Claro, o sea, mira, cuando tú le bajas la perpendicular, la idea es, cuando tienes 2, 3 triángulos, ajustarlo, acomodarle, para que satisfaga tanto el chico, tanto el grande. ¿Ve? Tanto el chico, tanto el grande. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Yo le tengo que poner de esta manera. Yo le pongo, por ejemplo, acá 3A y A, lo dejo así. La hipotenusa vale 4A. Este sería 2A raíz de 2. 2A raíz de 2. Porque eso es lo que ocurre. Pero, ¿de qué me vale tener el 2A raíz de 2? Me va a confundir. Entonces, le hago un arreglo. Le multiplico por raíz a todo esto. Y esto sería, se convierte en 4A, 4A. Dime, si él es 4A, aquí viene el arreglo. Uno le hace jugar a un arreglo, nada más, para que conforme satisfaga el triángulo grande. Y chico. O sea, eso es donde muchas veces los chicos se confunden. Porque no intentan, no se dan cuenta cómo es la interpretación. Yo ya sé que debo hacer esto. Pero no es que empiezo por acá, tampoco. Entonces, una barra dice, si le doy A, A, A raíz de 2, entonces me lo tengo a esa raíz de 2. Puede ser. Sale. Pero también sería conveniente, si yo digo, él es A. Porque uno de estos, él es la tercera parte de él. Si él vale A raíz de 2, 3A raíz de 2. Si él es A raíz de 2, él es 3A raíz de 2. Él es el triple de él. Ahora, como tú le bajas la perpendicular, como ya aparece A raíz de 2, eso me condiciona que sea A y A. Eso me conviene. Entonces esto vendría a ser 4A y él es 3A. Entonces, como él es igual con él, ya salió todo prácticamente. Porque recuerda que él con él son iguales y ya salió. Sea que yo vaya por acá, sea que yo vaya por acá o por allá, que el resultado de la tangente se puede conseguir. La idea es conseguir este ladito y este ladito. Y este ladito, por lo general, se va a seguir por diferencia. Ahora, un alumno que de repente maneja algo de geometría lo puede ver así. Mira, si él es perpendicular, él es perpendicular, recuerda, él es el triple de él. Entonces, él también va a ser el triple de él. Por semejanza de triángulo. Él es el triple de él, él es el triple de él. ¿Te acuerdas del teorema de tal ejercicio en geometría? Eso también se puede cumplir. Entonces, por eso, hay así. Y él, si él es el triple de él, lo que vale él es él. Y la tangente no es que da un tercio. O sea, ya los recursos van ampliándose a medida que tú tengas que cosas, a medida que cosas tengas. La tangente, a medida que conozcas cada vez más. La visión, te va a dar visión para cada ejercicio. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Pero la idea es clásica. Bajar la perpendicular. ¿Ok? Bajar la perpendicular. ¿Estamos ahí? Ok, ok. Listo, listo. Entonces, mira. Vamos acá, borramos una saturita. Un momento, un momento, un momento. Tenlo ahí, tenlo ahí. Ya está, listo. Ya está por acá. ¿Alguna duda acá? ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna duda? Ya borramos, ¿ah? Entonces, vamos a borrar por acá. 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 ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Un ratito, un ratito. A ver, vamos a borrar por acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, vamos a borrar por acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Gracias. 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 ¿Me puede decir qué pasó con el profe, chicos, para ir a buscarlo? Chicos. Se habrá ido al baño, profe. Ajá, porque se fue así nomás de frente. Yo creo que se habrá tipo que puso en el silencio. Ya, chicos, he estado buscando la solución para lo que es el examen. Desgraciadamente no vamos a poder cambiar de aplicativo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darles un poquito más de tiempo para lo que es el examen. Ya, solamente para marcar. Marcar, nada más. Solamente para marcar. El día sábado me imagino que también va a ser dos horas, pero van a ser menos preguntas. Van a ser de 64 preguntas. Ya, chicos. De repente hoy día, como ha sido 80, ha sido un poquito más preguntas. Se les ha podido complicar un poquito por ser la primera vez. Por eso también le tomamos intro. Mis, una pregunta. Dímelo. Mis, se no entiende la temática porque el simulacro y el quizis llevan las mismas preguntas. ¿No debería ser solo un examen para las dos horas que tenemos? Mis, pero es muy difícil cambiar del aplicativo. Creo que más difícil es el quizis. No lo sé. Sí, mis, por favor, cámbelo. Lo que pasa es que no se puede modificar eso. Ya hemos podido hablar. Vamos a hablar igual. Vamos a ver qué se puede hacer, pero lo veo difícil ya que hemos trabajado con el quizis ya a buen tiempo. No es la primera vez que trabajamos con el quizis. Y aparte del quizis, en realidad lo que busca el quizis es que ustedes puedan responder todas las preguntas. Eso es, ¿no? Yo sé que uno que otro no voy a poder responder todo, ya que, uy, no, entra el profesor. Ya que de repente hay dudas, ¿no? Hay dudas en lo que son las preguntas. Pero, pero voy a llamar al profesor. ¿Dónde están? Ya, hay dudas. Entonces, este, ¿qué, a ver? ¿Por qué hay dos exámenes? A ver. ¿Cuál es, qué, qué, cuál es el, lo que pesa más en lo que es el examen de agraria? ¿Qué curso pesa más en lo que es el examen de agraria? R, B y R, M. R, M y R, B. R, B y R, M. ¿Qué más? ¿Por la cantidad de preguntas? Física, biología. O, ciencias. Ciencias, todo lo que es ciencias. Física, biología y química, ¿verdad? Sí. Ya, entonces. ¿Por qué tomamos dos exámenes? Hoy día, examen de qué cursos ha sido. A ver, comenten. R, M y R, M y R, ciencias. ¿Quién? Ciencias, sí o no. Ya, entonces, nosotros lo que buscamos es reforzar esos cursos. Yo sé, ahorita, ahorita ha sido el examen, ha sido introductorio. No se preocupen, también es fácil porque ha sido introductorio. Se les ha complicado un poquito más resolver todas las preguntas. Ya, entonces, la próxima semana ya va a ser respecto a tu examen, a tus clases. ¿Sí? Para que no tengan ningún problema. Examen presencial. El examen presencial, ¿saben que ahorita? Ponte, ya. Hacemos un local, ya los citamos a todos. Hacemos un examen presencial. Ponte que uno, uno que tenga el virus, contagie a todo el salón. Ahí van a poder ir a dar su examen presencial a la gran día. Yo creo que no. Yo creo que no. Así que no se puede hacer examen presencial. De chicos, hay que tener, hay que pensar, de que tenemos que cuidarnos, cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros parientes cercanos. ¿Ya? Para que no tengan... Mis disculpen, este sábado sí va a ser de lo que hemos visto la semana pasada, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, no se preocupen. Este examen sí va a ser. Sí, el 18 de abril el examen va a ser presencial. Según lo que nos ha informado la agraria, va a ser presencial. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que ustedes no solamente son 50 alumnos o 40 alumnos, ustedes son más y son varios salones. Entonces, lo que nosotros... Hay academias que sí están haciendo presencial. Pero tú, ¿cómo sabes que vas a regresar a tu casa sin el virus, sin el COVID? Tú no sabes. Tú no sabes. Y desgraciadamente, de repente sales ese día, llega a tu casa, le das un abrazo a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, lo contagias indirectamente, sin querer. ¿Qué puede pasar? Es muy peligroso lo que estamos teniendo ahorita. Por eso hay que buscar la manera de cómo poder acomodarnos a lo que la Academia Tebrina, a lo que es el aplicativo Gisis. Ah, chicos. El próximo bloque tenemos vocabulario y pasitos. ¿Sí, chicos? Por favor. Este bloque no hemos podido tener. Voy a buscar, profesor. Voy a buscar, profesor. ¿Rito, vengo? ¿Vengo? Salir de la sala de López del Río, salir ya. Sonido de la sala Bueno, lazo, lazo. He sufrido para regresar. No quería. He sufrido para regresar. Ya, un ratito. No conectaba. Ya, ya, ya. Ya estamos, ya estamos. Chicos, nos quedamos en su break un ratito, ya. A menos para avanzar, nos quedamos en su break. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Ya, listo. Ya. ¿Qué preguntita nos falta por resolver? Yo lo que puse, yo lo plantee en pizarra para ganar tiempo. Pero qué preguntita por ahí. La catorce, la catorce, profesor. Ya, la catorce, la catorce. Pregunta catorce. Pregunta catorce. Pregunta catorce. Pregunta catorce. Dice pregunta catorce, sí. Este es un gráfico, triángulo, rectángulo. Este es un triángulo, rectángulo. Está así. 90. Él es X, él es Y. Él es X, él es Y. Él es Z. Él es Z. Cotangente de X por cotangente de Y más Z. Más cotangente de Y por cotangente de X más Z. Más cotangente de X más Y por cotangente de X. Bien. Mira, en esta pregunta del triángulo tenemos que para resolver él del triángulo le tengo que sacar alguna relación. Entonces, como él es un ángulo agudo y él es un ángulo agudo, diremos, oye, el X más Y que está acá, más el ángulo Z, ¿cuánto suma? 90 grados, ¿cierto? En otras palabras, estos tres ángulos suman 90 grados, ¿ok? Ya está. La D avanza en la D. Entonces, mira, observa, observa. Pero nosotros lo sabemos por propiedad, voy a poner por acá, cuando dos ángulos se sumaban 90 grados, ¿qué quiere decir? Si dos ángulos suman 90 grados, entonces, la razón trigonométrica de uno se puede cambiar por la corrazón trigonométrica del complemento. Esa era la propiedad, ¿o no? Propiedad complementaria. Esta es la propiedad complementaria. ¿Ya? Esta es la propiedad. Cuando dos ángulos suman 90, la razón de uno es la corrazón del otro. Entonces, mira acá, como tú tienes el Y más Z, aquí aparece el Y más Z, ¿cierto? Entonces, mira, Y más Z. Oye, Y más Z, míralo como un solo ángulo, y acá está el X. Este ángulo X con este Y más Z suman 90. Ah, ya, entonces puedo decir lo siguiente. Oye, la razón, puedo decir esto, la tangente, la tangente del ángulo X de él va a ser igual a la cotangente de este otro ángulo, Y más Z. ¿Te das cuenta? La razón de uno es igual a la corrazón cotangente del otro. Propiedad complementaria. Entonces, mira que aparece acá. Aquí aparece la cotangente de Y más Z. Y la cotangente de Y más Z lo puedo reemplazar, ¿por qué? Por la tangente de X. Y si tú le reemplazas la tangente de X por este lo bajo cotangente de X. Ahora sí, dime, él lo reemplazo por propiedad complementaria. Ahora, ¿cuánto, cuando tú multiplicas la tangente por la cotangente, ¿cuánto te va a dar? Uno, claro, uno, uno, muy bien. Tangente por cotangente, esto vale uno. Esto se llama propiedad recíproca. ¿Ok? Propiedad en este caso recíproca. ¿Cuánto vale esto? Uno. 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 Más. Más. Ya está. ¿Listo? Ya está. Oye, en otras palabras, como dijo ahí ya este Alonso, oye, la misma idea se repite, se repite. ¿Cuánto vale? Uno, 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 tres. Pero eso sería si estamos en un examen, estamos en un examen, ya vi la jugada, esto sale tres. Pero, sin embargo, no significa porque ya lo voy a intuir, no, tengo que resolverlo. Entonces, ahora, como ya hice con él, dime, escuche, escuche, mira, X más Z, voy a apuntar X más Z, hago análogo, análogo. Entonces, la cotangente de X más Z va a ser igual a quién? A una tangente. ¿Pero de quién? La cotangente de X más Z va a ser igual muy bien a la tangente de Y. ¿Por qué? Recuerda esto. X, mira, es el mismo, lo voy a apuntar, el X más Z lo voy a apuntar con el Y. Es lo mismo, mira, X más Y más Z suma 90, X más Y más Z suma 90, pero ahora voy a apuntar quién? X más Z. X más Z lo voy a apuntar y diré, oye, en todo caso, la tangente de Y, la tangente de Y va a ser igual a la cotangente del otro ángulo, que sería X más Z. Propiedad complementaria, donde yo veo cotangente de X más Z le reemplazo por la tangente de Y. Y ahora a él le voy a multiplicar por la cotangente de Y. ¿Cierto? Ahora sí, mira, esto lo reemplazo por propiedad complementaria, razón por razón su parejita, pero sin embargo, tangente por cotangente esto ya se fue, siempre y cuando, recuerda, sea del mismo ángulo, Y, 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 X, 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 vale 1. Y finalmente, de frente, acá aparece cotangente de X más Y. La cotangente de X más Y es igual a la tangente ¿de quién? Del Z. multiplicado por la cotangente de X más Y es igual a la tangente de Z, entonces acá en Z. Y es Z, profe. Hay Z, ¿no? Ya me he copiado mal, aquí debería ser Z, porque si no, no va a salir. Listo. La cotangente de X más Y lo reemplazo por la tangente de Z, multiplicada por la cotangente de Z. Tangente por cotangente, otra vez por propiedad, vale 1, y ahora sí, 1 más 1 más 1, mi H me estaría quedando de Z. Ahí está. Tres, ¿estamos? Mira, esa es la pregunta 14. La pregunta 14. ¿Cuándo salió? Puede ser la 8, ya listo, a ver la 8, a ver, a ver, pedidos, pedidos musicales, ya donde en 1, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 14, ¿Estamos bien? ¿Puedes explicar de nuevo? Mi papá me había llamado y no entendí nada. Ok, 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 listo, listo. Ahí está, mira acá, no te preocupes, mira acá, mira acá. Si él acá, como tú ves acá un triángulo rectángulo, si él es 90, este ángulo, con estos dos, tiene que sumar 90. ¿Está claro? Ahora, déjalo ahí a X más 1 más 1 suma 90. La propiedad es esta, si dos ángulos suma 90, la razón trigonométrica de 1 es igual a la co-razón trigonométrica del otro. Quiere decir, si acá fuera seno, aquí sería coseno de teta. Seno de alfa es coseno de teta. Igual. Si acá fuera tangente de alfa, acá fuera tangente de alfa, aquí sería cotangente de teta. Si aquí fuera secante de alfa, aquí sería cosecante de teta. ¿Está o no? Acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vendría a ser de la siguiente manera. ¿Ok? Ya listo. Entonces, mira, igual acá. Si yo me doy cuenta, X más Y más Z suma 90, yo voy a agrupar el Y con el Z. Yo agrupo el Y con el Z así. Ah, ya lo voy a agrupar. Muy bien. Y Z. Entonces, puedo decir, la tangente de él va a ser igual a la cotangente de Y más Z, que es el otro lado. O y si, ¿no? Por propiedad justamente complementaria. Acá aparece la cotangente de Y más Z. La cotangente de Y más Z, aquí va a ser igual a la tangente de X. Le reemplazo tangente de X. ¿Qué propiedad apliqué? Propiedad complementaria. Ahora observa, aquí está la tangente de X, luego le voy a multiplicar la cotangente de X. Si tú multiplicas la tangente por la cotangente, ¿el producto cuánto te va a dar? Uno. Tangente por cotangente, ¿cuánto te va a dar? Uno. Propiedad recíproca, la otra propiedad. Análogamente ocurre con él. Mira, X más Y más Z, acá aparece X más Z, quiere decir que voy a juntar el X más Z. El X con el Z lo junto. Y luego el Y lo pongo al otro lado. Si dos ángulos suman 90, la tangente, escoge uno, la tangente de Y va a ser igual a la cotangente del otro, X más Z. Como aquí aparece la cotangente de X más Z, le pongo acá. En vez de la cotangente de X más Z lo voy a reemplazar por 10, por si equivale a la tangente de Y. ¿Qué propiedad apliqué? Propiedad complementaria. Ahora, cotangente de Y por la tangente de Y otra vez vale 1. Propiedad recíproca. Él vale 1. Tiene que ser del mismo ángulo. X, X, Y, Y, tangente por cotangente, vale 1. Y último, análogamente igual, la cotangente de X más Y, tangente de Z. Y por cotangente de Z, ¿el producto cuánto vale 1? 1 por acá, 1 por acá, 1 por acá, 3. ¿Estamos? ¿Cuánto me queda esto? 3. ¿Estamos ahí? Ojo, ¿seguro? ¿Está bien ahí? Sí, ¿no? Y ahora sí, borramos ya. Ojo, borramos ya. Ok, ok, muy bien, vamos a borrar entonces. Vamos con la pregunta 8, que están solicitando. Pues la pregunta 8 es muy parecida a esta, por cierto, ¿ya? Ahí tiene la idea, pregunta 8. Pregunta 8. Convénse, ¿ya? Mira, si a ti es un problema, aparece bien. Te pregunto así, a ver, dime, dime, a ver, a ver, pregunta, ¿Cuánto vale el seno de 10? ¿A qué es igual el seno de 10? Seno de 10, ¿a qué es igual? Ceno de 70. Ceno de 70. Coceno, coseno de 70. Razón, corrazón, ¿cuánto suma? Cosa de 50 a la menos de 20. Tangente de 40, ¿a qué es igual? Cotangente de 50. Cotangente de 50. Cosa de 50. Razón, igual a corazón, siempre y cuando los dos sumen 90. Muy bien. Cosa de 10. Cosa de 80. Cosa de 80. Cosa de 80. Razón, corrazón, cuando suma 90. ¿Y cosecante de 55? Cosa de 35. Cosa de 35. Ah, muy bien. Entonces, ¿por qué no te salen los problemas? ¿Está bien? ¿Sí o no? Pregunta 8. Pregunta 8. Mira. Preguntita 8. En la pregunta 8, en la pregunta 8, ¿qué ocurre en la pregunta 8? Si A vale 9, A vale 9 grados. Entonces, A y ¿cuánto vale esta expresión? 8, ¿no? Está bien. Seno de alfa. Seno de alfa. Tres alfa, perdón. Seno de tres alfa. Ah, entonces no es A, es alfa, ¿ya? Así es alfa. Ya, alfa debe ser 9. Esto vendría a ser seno de tres veces alfa. Multiplicado por la secante de siete veces alfa. más tangente, tangente de dos veces alfa. Por la tangente, ¿de quién? De ocho veces alfa. Más la secante, secante de cuatro veces alfa. por el seno de seis veces alfa. Lo voy a borrar acá. Voy a borrar esto. Por el seno de seis alfa. Por el seno de seis veces alfa. Listo. Ah, y te dio falta. Más la cotangente, la cotangente de cinco alfa. Ya está. Eso queda. ¿Estamos? Eso me queda. Bien. Ya, entonces, lo primero que debo hacer aquí, ¿qué cosa va a hacer? Reemplazar el alfa, que vale 9. Claro, porque así no puedo hacer nada. Reemplazo, me queda seno de cuánto. A ver. Tres por nueve, veintisiete grados. Por la secante, ¿de quién? Siete por nueve, sesenta y tres grados. Más. Tangente dos por nueve, tangente dieciocho grados. Ocho por nueve. Por la tangente, ocho por nueve, setenta y dos grados. Más. Tres por nueve, treinta y seis. grados. Por seno, seno seis por nueve, cincuenta y cuatro grados. Más. Cotangente cinco por nueve, cuarenta y cinco grados. Cotangente de cuarenta y cinco grados. Y ahora lo que nos queda solamente es lo siguiente. ¿Qué nos queda? Voy a hacer esto, mira. Este. Voy a cambiar, mira. ¿Te dije? ¿Sí o no? Puedo cambiar el oído, porque, ¿ya? Seno de veintisiete. ¿Lo puedo cambiar? ¿Por quién? Por coseno. Coseno de sesenta y tres. Sesenta y tres. Y mira qué aparece al costado. La secante sesenta y tres. Recíprocas. ¡Claro! Recíproco y cípulo. Coseno por secante del mismo ángulo. Ah, uno. Ya está. Listo. En el otro igual. La tangente de dieciocho la voy a cambiar. ¿Por quién la cambio? Por la cotangente del complemento. ¿Y dieciocho quiere decir complemento? Ah, setenta y dos. Razón con razón. ¿Cuánto suma? Noventa. Por la tangente de setenta y dos grados. ¿Ok? Y ahora sí. Recíproca. Tangente por cotangente de setenta y dos grados vale uno. Más. Secante treinta y seis. Cero cincuenta y cuatro. La secante treinta y seis la puedo cambiar también. Toda secante se puede cambiar a una cosecante. Cero cincuenta y cuatro grados. Pero ya no de él, sino del complemento. En este caso sería cincuenta y cuatro grados. Multiplicado por el seno lo bajo de cincuenta y cuatro. Listo. Se cosecante multiplicado por el seno. Recíproca. Recíproca. También vale uno. Más ¿Quién? La cotangente por el seno que vale uno. Pues no, ya se sabe. Entonces, la R ¿cuánto te estaría quedando? Uno más uno más uno y más uno. Ahí está. Cuatrito. ¿Lo ven? Sí o no. Respuesta a la pregunta. Estamos, estamos. Ojo, ojo. Ya está. Calturamos, yo la tengo, yo la vacía, lo tengo ya. ¿Otro numerito? ¿Qué número? La 10. Ya, sale, sale. La 10. Profe. Dime. Quería tomar la foto, por favor. Ahí, 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 Perfecto. 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 Ahí está. Espero que no borramos. Gracias. Ya, listo. Vamos borrando, vamos borrando, vamos borrando, vamos borrando. La 10, ¿no? A ver, me pide por ahí el interno la pregunta 10. 10. Pregunta 10. En la pregunta 10, la A dice, a ver, la que vamos a ver, la pregunta 10. Dice, sí, 7, si 7 es igual a 7, a la 1, todo eso es el exponente, 1 más seno de teta, menos, coseno de alfa. Calcular P, que es igual a la cotangente de alfa más teta medio. Alfa más teta medio. Más 2, tangente de alfa más teta. Entre 2, cotangente de alfa más 1. Ya está. Listo. Ok. Sale, 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 sale. Listo. Solución. Listo por ahí. Ya. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué nos queda por hacer? 10, 7, 7, 1 más seno menos coseno de alfa. ¿Qué nos queda por hacer? Mira, recuerda esto. Si las bases son iguales, ¿los exponentes cómo son? Iguales. Entonces, 1 es igual a 1 más seno de teta, porque acá hay 1, ¿sí o no? ¿Sí? Más seno de teta menos coseno de alfa. Ya está. Menos coseno de alfa. Entonces, mira, 1 es igual a 1 más seno de teta menos coseno de alfa. Entonces, ¿qué me queda? Ahí, mira, él se va con él, se hace 0 acá, y pasa para el otro lado. Que el coseno de alfa es igual al seno de teta. Eso me queda que el coseno de alfa es igual al. Mira, aquí llegué. Y ahora, recuerda eso. Si tú ves que el seno es igual al coseno, ¿qué significa? ¿Cuándo el seno va a ser igual al coseno? ¿Qué significa? Que los dos ángulos tienen que ser... Son complementarios. Suman 90. Claro. Entonces, oye, el alfa con el teta tiene que sumar 90 grados. Ahí está, 90 grados. Y ahora voy a reemplazar. No nos queda otra que reemplazar. Entonces, luego decimos. A ver, vamos por acá. La P me estaría quedando así. Cotangente. Pero como alfa más teta suma 90, 90 entre 2, cotangente de 45. más 2 veces, 2 veces la tangente de teta. Y todo eso lo voy a dividir, todo eso lo voy a dividir entre ¿quién? 2 veces la cotangente de ¿quién? Del alfa. Más el 1. Más el 1. ¿Ok? Listo. ¿P vale cuánto? ¿P vale cuánto? Reemplazamos. Esto vale 1. 1 más 2 veces la tangente del teta. Y este de aquí sería, mira, cámbialo, cámbialo el orden. 1, ponlo acá. Es lo mismo. Y el 2 cotangente, ponlo allá. Ya, entonces, ¿quién sería el T? A ver. Como hemos dicho por acá, que alfa más teta suma 90, voy a borrar esto, como alfa más teta suma 90, entonces se cumple, que la, puedo decir esto, que la tangente de uno de ellos, en este caso el teta, vendría a ser igual a la cotangente del otro. En este caso sería el alfa. ¿Sí? Ten en cuenta esto. Yo ahora lo reemplazo acá. Esto lo voy a reemplazar allá. 1 más 2. En vez de escribir la tangente de teta, le voy a escribir la cotangente. Voy a escribirlo así, la cotangente del alfa. Y acá me queda, bueno, 1 más el 2, otra vez cotangente del alfa. Y te das cuenta que el, es igual con el. Por lo tanto, el P, tiene que ser equivalente al 1. Eso es lo que nos queda. P es 1. Respuesta a la pregunta número 10. ¿Estamos? Número 10. Acuérdate, pregunta P vale 1. A ver, ¿alguna duda acá? ¿Alguna duda acá? ¿90? No, ahora fuera del otro sí, ¿90? Muy bien. ¿Alguna duda acá? Algo que no esté claro aquí. ¿Cómo no te sé esto? Así, Si las bases son iguales, los exponentes, todo este exponente, tiene que ser igual a este otro exponente. Termino semejante, se cumple. Entonces, el 1 es igual al 1 más 0 menos 0. Se elimina, acá te queda 0, este negativo pasa para acá, con seno de alfa es igual al seno teta. Eso quiere decir que los ángulos suman 90, son complementarios. Y si los ángulos suman 90, le voy a reemplazar, mira, alfa más teta vale 90, pero 2 por es de 5. Pero no queda ahí también. Si los ángulos son complementarios, la tangente de alfa es igual a la cotangente teta. Pero también lo puedo colocar así, la tangente de teta es igual a la cotangente del alfa. Cualquiera de los dos. Por eso yo siempre digo, tangente de 1, escoge quién es 1, es igual a la cotangente del otro. Y eso lo reemplazo acá. ¿Ok? Ah, ¿por qué sale 1? Por eso, mira, tangente del teta es igual a la cotangente del alfa. 1 más 2, en vez de esa tangente del teta que aparece aquí, por la propiedad complementaria, le voy a reemplazar por la cotangente de alfa. Y abajo que tengo, 2 cotangentes de alfa más 1, que es lo mismo, 1 más 2 cotangentes de alfa. Y arriba, acabo de conseguir, al hacer la sustitución, 1 más 2 cotangentes de alfa. Entre 1 más 2 cotangentes de alfa, ¿cuánto vale el entre 10? Que es lo mismo, te das cuenta, el entre 10 es lo mismo, me queda 1. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Profesor, ¿me puede reservar la 9? ¿La 9? Ah, ok, ok. Listo, un ratito, un ratito. Ya. Problemita 9. Ah, no. Vamos por acá a la 9. Profe, cuando alfa más zeta son 90, cualquier razón es complementaria a su corazón, ¿cierto? Claro. Por eso, si tú te das cuenta, yo siempre digo esto, cuando alfa más zeta suma 90 grados, yo digo, a veces digo esto, ¿no? Tangente de 1, el f, ¿quién es 1? Puede ser alfa, ¿sí o no? Pero también puede decir esto, tangente de 1, de teta, va a ser igual a la cotangente del alfa. O también así, tangente del alfa, aquí va a ser igual a la cotangente, ¿lo dos valen? ¿Lo dos valen? Ejemplo, si yo te pregunto, 60 más 30 grados suma 90. Entonces, le puedo decir, oye, la tangente de 60 es igual a la cotangente de 30. Y también se cumple que la tangente de 30 es igual a la cotangente de 60. ¿Lo dos cumplen? Pues dije, en este caso, yo hubiera puesto tangente de alto es igual a la cotangente de 30, pero ¿de qué me hubiera ayudado en nada? Pues mejor hago la tangente de 30 es igual a la cotangente de 60. Eso sí. ¿Cierto? Ya está. Eso sí me conviene. Lo reemplazo y se va. ¿Ya? Ojo, ten en cuenta eso. Ten en cuenta eso. Ten en cuenta eso. Ya está. Ten en cuenta eso. Vamos por acá. Pregunta 9, ¿no? A ver, ¿qué dice la pregunta 9? A ver, no voy a alcanzar ahí, creo, la pregunta 9. Vamos a hacer que alcance, ya, al menos. Alfa más beta. Alfa más beta suma y sexto. Ya está. Y la pregunta es, hay, voy a poner aquí una T, vendría a ser esto. seno de 3 alfa, seno de 3 alfa, menos, menos, coseno de 3 alfa. ¿Ok? Ahí está. Y ahora, todo esto le voy a multiplicar, ¿por quién? No me alcanza acá, entonces, mira, esta expresión acá, voy a poner acá, multiplicado por esta, cotangente de 2 alfa, multiplicado por la cotangente de 2 beta. ¿Está bien? Ya está. Ahí, 2 beta. ¿Cómo dice 2 beta? La cotangente 2 veces beta. Ya está. ¿Lista? Y ahí se la pregunta. Ya está. Ahora, sale, sale, sale. Si alfa más beta es pi sexto, esto significa que es 30 grados. ¿Cierto? Lo llevamos a hexadecimal, ya saben que 180 entre 6, 30 grados. Entonces, alfa más beta es 30. Entonces, 3 alfa, más 3, multiplico por 3, por 3, por 3. Acá se convierte en 90. Claro, cuando tú multiplicas por 3 acá, él entra a los dos distributivas. 3 por alfa, 3 por beta, 3 alfa más 3 beta es 90. ¿Cuánto? 90 grados. ¿Ok? 90 grados. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? 3 alfa más 3 beta es 90 grados. Ya está. 3 alfa más 3 beta, ¿Cuánto? 90 grados. Luego, ¿qué nos queda por acá? Aquí hay un error, ¿ah? Ya, aquí hay un error de que te... No va a salir. Aquí no debe ser alfa. ¿Verdad? Debe ser en todo caso beta. O al revés. Aquí debe ser beta. ¿Verdad? Aquí corregir, aquí corregir. No, no va a salir. Tiene que haber ese cambio, ¿Verdad? Ahora sí, si 3 alfa más 3 beta suma 90, el seno de 3 alfa, el seno de él, tú lo puedes cambiar aquí, al coseno del otro, 3 beta. Coseno 3 beta menos coseno de 3 beta, ahora sí, cuando el útulo cambia, toda razón, se cambia la corrazón del complemento. Al acabar de cambiar, él con él se elimina y se hace todo esto 0. Entonces, el tema es que hayan nacido. 0 por la cotangente de 2 alfa por la cotangente de 2 beta. Por más que tú le pongas 2 alfa, 2 beta acá, de nada vale. 0 por lo que sea, te va a quedar ¿Cuánto? 0. 0 por lo que sea, te va a quedar ¿Cuánto? Sí. ¿Estamos bien? Sí, ya esa sería la respuesta número 9. Esta sería la respuesta. ¿Cuánto vale eso? 9. ¿Estamos bien? Hay una corrección, ¿Ah? Hay una corrección. ¿Me dicen la 11D? A la 11, ¿no? A la 11. ¿Ya? Ok, un ratito, un ratito. Ya, listo. capturamos. Yo ya capturo acá, yo ya capturo acá, ya está. Ya está capturada. Ya está capturada. Ok, listo. Vamos a guardar por acá, ¿Ya? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? Bien, vamos a guardar un ratito acá. 11. En la 11, dice el siguiente manera, seno del 20 más X, 20 más X, se multiplica por la secante del 18 más X. Y esto es igual al seno del 5 por la secante del 85. Ahí hay X. Ahí hay X. O sea, es el avance. Es que sale la D adentro. 11, 3. 11, 3. Ah, 13. Ya, 13. Vamos a repetir. Si acá está el avance y a la 13 creo que puede alcanzar el avance. 3. 3, ¿no? En la 13, dice, calcule cuánto vale la cosecante de X. Si el seno, dos veces el seno, requiente X más 1. Esto de acá se va a multiplicar. Acá me falta un seno, ¿no? Ah, entonces, espérate, seno, 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 seno. Paréntesis, dos, seno de X. A esto más 1. Multiplicado por la cosecante del seno de X más 1 medio. ¿Cuánto vale esto? 1. Ahí está. Mira, tercera pregunta. Seno por secante. ¿Vale él? A y X. ¿Ya? Vamos a resolver la pregunta 11. A la 12 también. A la 12. Ya, ya, ya. Luego, ya, ya. Escucha. Mira, vamos por partes aquí. Aquí todavía no puedo afirmar nada porque es secante de este ángulo y seno de este ángulo todavía no puedo. Puedes esperar. En cambio, acá sí ya tengo los números, 85 y 5. Y tú sospechas, pues, ¿no? Mira, 5, 85 suma 90. Como que por ahí hay una sospecha. Entonces, ¿qué me puedo decir esto? Donde yo veo, por ejemplo, el seno de 5, tú lo puedes cambiar. Todo seno lo puedes cambiar a un coseno. ¿Pero de qué ángulo? De él, no. Del complejo. De 5. De 85. Ahí está. Y luego, la secante de 85, lo repito. Ahora, he encontrado coseno de 85 por secante de 85, sin acuerdo de la otra propiedad. Coseno por secante, cuando es del mismo ángulo, eso vale 1. Entonces, esta expresión que estamos viendo por acá, seno de 20 más X, multiplicado por la secante de 18 más X, es igual a 1. ¿Ok? Es igual a 1. Es igual a 1. Listo. ¿Ok? Listo. Seno de 20 más X por secante de 18 más X es igual a 1. Seno por secante vale 1. Seno por secante vale 1. ¿Qué hacemos por acá? Si el seno por la secante es 1. Recipro. Claro, ya. Pero dime, ¿es igual a él? No, espérate. Normalmente es coseno por la secante. Acá dice seno por secante. Secante. Entonces, el seno no jugaba con la secante. Recuerda que las recíprocas son el seno con la cosecante. El primero con ellos son recíprocos. El otro es coseno con la secante. Ellos son recíprocos. Y obviamente los medios, tangente con cotangente. Ellos son recíprocos. Si yo multiplico él con él del mismo ángulo, me da 1. Si yo multiplico él con él, coseno secante, del mismo ángulo, me da 1. Si yo multiplico tangente por cotangente del mismo ángulo, me da 1. En cambio acá aparece seno por la secante. ¿Me va a dar 1? No, en la vida. Pero tú le haces un arreglo. Vale. Este seno lo puedo cambiar. Toda razón se puede cambiar a su corazón. Aún con seno, pero ya no de 20 más X, sino del complemento. ¿Quién es el complemento de 20? 70. ¿Cierto? ¿30 menos X? Claro. Le voy a agregar el menos X para que se anule con el más X. Y más X con menos X se anula. Y dime, ¿cuánto suman los dos ángulos? 90. Entonces, seno de él es igual al coseno de su complemento. ¿Y cómo sé que es su complemento? Claro, porque me da, súmalo y te va a dar 90 grados. Entonces, en vez del seno de 20 más X, lo cambia el coseno de 70 menos X. Ya está. Y ahora sí, repito la secante del 18 más X. ¿Cuánto vale esto? 1. Entonces, coseno por secante. Coseno por secante. ¿Coseno por secante vale 1? A ver, a ver. Claro, está bien. Coseno por secante, eso sí te da 1. Pero, te va a dar 1 cuando los ángulos tienen que ser iguales. Ah, coseno por secante. ¿Te va a dar 1? Sí. Entonces, se va a cumplir que el 70 menos X, si yo le sumo el 18 más X, al 70 menos X, tú le sumas el 18 más X, esto me tiene que ser iguales. No, tiene que ser iguales. Ahí ya me estaba yendo. Me tiene que ser iguales. El 70 menos X tiene que ser igual al 18 más X. Solamente en ese caso, coseno por secante del mismo ángulo, te va a dar 1. Resuelva esta ecuación. 18 pasa a restar, sería 52. 52 igual a, menos X pasa para allá, 2X. Entonces, 2 pasará a dividir, X vale ¿cuánto? 26. La respuesta es 26 grados. Eso vale X, 26 grados. ¿Estamos bien? Ojo, se capta la idea. Esa es la pregunta número 11. Interesante, 26. Ahí está, la gente respondió muy bien. Ahora vamos con la pregunta 13. ¿Ok? Vamos con la pregunta 13. Me pide cuánto vale la cosecante de X. Eso es lo que nos están preguntando. Cosecante de X. Ya está, esto es lo que nos piden. Y tengo de condición que el seno de todo este ángulo no te asuste. Oye, ¿cómo va a ser este ángulo? Le falta ángulo. No, grado. No, no. Igual, míralo así. Seno de todo esto, por cosecante de todo esto, es igual a 1. Pregunto, el seno, el seno con la cosecante, cuando tú los multiplicas, ¿te da 1? Sí, pero recuerda que tienen que ser del mismo ángulo. Entonces, seno de este ángulo. Por la cosecante, sea 1. Seno por la cosecante, me va a dar 1. Seno por la cosecante, me va a dar 1. ¿Ok? Entonces. Igualamos. Claro, igualamos. 2 seno de X más 1 es igual al seno de X más 1 medio. Ahí está. Te queda esta expresión. L es igual a L. Seno de X pasa a restar. 2 seno de X pasa a restar. Seno de X. Ahora, 1 medio, 1. 1 medio, menos 1. 1 medio, menos 1, me queda menos 1 medio. ¿Cierto? 1 medio, menos 1, menos 1 medio. Ahí está. Entonces. Seno de X es igual a menos 1 medio. Por lo tanto, si el seno de X vale menos 1 medio, la pregunta es cuánto vale la cosecante. Recuerda. La A está muy bien. Lo volteamos. La cosecante de X es el volteado. Menos 2. Menos 2. La respuesta es la pregunta número 3. ¿Cuánto vale menos 2? ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Escapa la idea? ¿Ok? Ya, me estabas diciendo la pregunta 12, ¿no? ¿12 o 20? 20. 20. 20. La 20 es aplicativa. 20 es aplicativa. ¿No? Ah, el material de repaso. Ya sale. Entonces, ¿listo? Creo que sí. Borramos acá. Capturamos acá. Ya está. Capturamos acá. Capturamos acá. Capturamos acá. 11, 13. Listo. Ya, lo capturamos acá. Vamos al material de repaso. La 12. La 12 antes, por favor. Y ya, la 12', ya está. Y ya, todo de esa cámara, la 12. ¿Ok? ¿Cómo se va a dar la maldita? Gracias. Gracias. Este menos, que está aquí, si te das cuenta, parece un igual a K0, ¿cierto? Este menos lo estoy botando y me está quedando así. Seno es igual a coseno. Acuérdate, seno es igual a coseno. Ahora, igual con él. Aquí hay un menos igual a un cero. Este menos pasa al otro lado sumando y se convierte en tangente igual a cotangente. Ahora, vamos por cada uno. Si el seno es igual al coseno, se va a cumplir, ¿qué cosa? Que este ángulo, con este ángulo, tienen que ser complementarios. Si el seno es igual al coseno, se va a cumplir. Toma una veinte. Ya, más el 2y menos 10, tiene que sumar 90 grados. Eso se va a cumplir. Eso es lo que se cumple. Que este ángulo, sumado con este ángulo, te tiene que dar 90 grados. Acá hay un menos 10 y acá hay un más 10. Se va a eliminar y me queda que x más 2y es igual a 90 grados. Luego, si la tangente es igual a la cotangente, ¿cuándo la tangente se convierte igual a la cotangente? Cuando este ángulo y este ángulo suman 90 grados. Quiere decir, 2x más 20 más y menos 5 es igual a 90 grados. Entonces, vamos a hacer 20 menos 5 es 15. 90, el 15 pasa a restar, sería 90 menos 15 es 75. 90 menos 15 es 75. Y me queda acá 2x más y. Tengo esta ecuación y tengo esta ecuación. Hay que resolverlo, ¿no? Entonces, del sistema, del sistema. Te queda esto. x más 2y es igual a 90. Y luego acá, 2x más y es igual a 75. Ya, listo. Resolvemos este sistema. Nada más, y ahí encuentro el x y el 10. ¿Estamos? Ahora, ¿cuánto va el x? Bueno, gracias a los que me han escrito. ¿Ya? A los que han escrito el x. Dice la 6. Entonces, se me iría resolviendo esto. Que x vale 20. Y que el 10 vendría a ser ¿cuánto entonces? 35. Al cumple. 20 más 70, no vean, ah, está bien. 40 más, ah. 40 más 35 es de 39. Está bien. Eso vale. x vale 20 y y vale 35. ¿Estamos? Ya, esa es la solución del problema número 2. Tener en cuenta, tener en cuenta. Acá había un menos. Pero ese menos pasa al otro lado con más y se convierte que c no es igual. Por eso que de una vez estoy atacando la cara de frente y ya no lo estoy mandando a restar su madre de frente y ya está. Oye, prácticamente ya estaba la idea hecha ahí, ¿no? Esa es la pregunta número 2. Gracias, 2. Ahora sí, borramos, borramos, borramos esto. Ya se vamos borrando. Ya está. Ya está. El repaso. Sí, vamos al material del repaso. Ya. Vamos al material del repaso. Vamos a borrarlo acá. Vamos al material del repaso. En el material del repaso. En el material del repaso. A ver. ¿Qué página es? 129, ¿no? Acá, acá. Ya está. Siento, ya. Pregunta 1. 1. Pregunta 1 del repaso. En la pregunta 1 del repaso. Déjame dibujarlo, ¿ya? Déjame dibujarlo. Si está página 130, está ahí. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Gracias. 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 Esa es la 1, 2. 2 por acá. Gracias. 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 Pregunta 1, pregunta 1. En la pregunta 2 me piden AYX, nada más. AYX. Pregunta 1. Mira, El es 30, el es 90 Cuando tú ves 30, el es 90 ¿Qué te dije yo? Te recomiendo Siempre completando Entonces, este ángulo que estás viendo Por acá, sería cuánto Lo voy a poner por acá, 60 grados 60 grados, vamos a poner para la izquierda Para la derecha, porque si no Puedes confundir, 60 grados 60 grados, todo este angulito ¿Vale cuánto? 60 grados ¿Ya? Ahí está, 60 grados ¿Y para qué sirve? Déjalo nomás ahí En algo servirá, ahora dime Veo acá que AM Es igual a BC AM es igual a BC La voy a poner así Bolitas, bolitas, bolitas Muchas bolitas Es igual a BC Bolitas, bolitas, bolitas Muchas bolitas Ya está, listo Luego me dice que MN, este segmento Es el triple lo que vale NB O sea, este de aquí Es el triple lo que vale el Wow Si yo le llamo a él, por ejemplo A Si a él le llamo a Entonces, él vendría a ser 3A Por ejemplo No sea A igual de 3A Bueno, nada más me queda A ver qué hacemos Yo quiero conseguir la tangente de X Oye, X no está en un triángulo rectángulo Salgo que yo demuestre que acá hay 90 Es el entre él Pero mientras tanto No está Entonces, cuando no tengo ningún valor No tengo ningún grado ¿De dónde me apoyo? Me apoyo del 30 y del 60 grados Ellos son los que me van a dar los valores de los lados 30 y 60 grados son los que te van a dar los valores de los lados Entonces, para eso ¿Qué van a decir? Oye, a 30 Voy a suponer el triángulo notable A 30 se lo pone como un K ¿Cierto o no? Ya está A 60 se lo pone como un K Por la raíz de 3 Y a 90 se lo pone como un 2K Ya está Mira 2K Todo este hipotenusa vale 2K Oye, pero mira, mira Las bolitas Te sale K Entonces, estas bolitas También deben ser K ¿Verdad, no? Oye, pero todo vale 2K Entonces, él también tendría que ser K y K Y sería 2K Entonces, descubro que él también debería ser bolitas Porque las bolitas valen K Ah, dime si no es cierto Es que estás descubriendo En todo caso Que este M debe ser punto medio Porque acá también debo ponerle bolitas, 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 bolitas ¿Sí? Ah, entonces dime Gracias al triángulo notable Entonces, notamos Notamos Nos damos cuenta Notamos Que M C Que M C M C Tiene que ser igual a M A A M A Por punto medio O sea M C Tiene que ser igual a M A ¿Correcto? M C Tiene que ser igual a M A Entonces, dime ¿Qué se cumple? Bolitas, 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 bolitas También tiene que ser También tiene que ser Si L es K L es K Y como todo va a ver los K Todos tienen que ser igual Ya está Ahí estamos Entonces, dime Descubrí que él es M C igual a M A Entonces, ¿qué estoy diciendo? M es punto medio Dime Si tú tienes esto Si él vale 60 Y los dos son iguales ¿Qué triángulo se convierte en? Isósceles ¿En qué triángulo? Equilátero 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 Mediana M ¿Te acuerdas tú? Mediana Que sale del ángulo recto ¿Te acuerdas que los tres son iguales? Propiedad La mediana No Entonces, dime Si L es 90 L es la mediana Entonces L es igual a L Y es igual a L Como él vale bolitas El vale bolitas Mira, moraleja También descubre que él vale bolitas Conclusión Entonces Por propiedad La mediana Se cumple esto Que AM Es igual a MC Y también va a ser igual aquí AMB Por propiedad de la mediana Ahí está ¿Sí? ¿Qué es lo mismo decir? Si L es 60 Y como L es igual con él Entonces L debe ser 60 y 60 Ya lo descubrí Entonces el triangulito Se convierte en un triángulo equilátero ¿Qué puede ser? Oye El triángulo Luego El triángulo ¿Qué triángulo? MCB 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 Es un triángulo equilátero 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 Aquí habría 60 Y ahora sí Vamos a empatar A lo que te digo Mira Él vale 4A Y él vale K ¿Cómo es eso? Con ven Se le funciona en la verdad ¿No? Entonces Vamos a hacer algo práctico Como ya le puse 3A Le voy a llamar 4A Entonces ya no le voy a llamar K Le voy a llamar 4A Él sería ¿Cuánto A? 4A Por la raíz de 3 ¿Correcto? Él también sería ¿Cuánto? 4A Y él también sería ¿Cuánto? 4A 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 raíz de 3 4A 4A raíz de 3 8A Ya está 8A Ok 8A Ya está Mira Ahí Ya está Ahora sí Sigue cumpliendo Claro mira Como K Como K raíz de 3 Como 2K Pero Él está como 1 a 3 3 es algo Listo Ahora sí Me centro acá Me centro acá Lo voy a dibujar acá Mira Lo voy a dibujar acá Lo voy a sacar ese tremolito Ese tremolito lo voy a sacar Ya está Ese tremolito lo voy a sacar Creo que lo voy a poner acá al portafol Acá Gano un poquito espacio Acá lo voy a sacar Mira Convéncete acá Convéncete acá Mira Este ángulo es X Este ángulo es 60 Ya está Y ya te dije Si tú quieres la tangente de X Que es lo conveniente Trazarle una perpendicular Pero como está echado A veces uno pierde visión Entonces lo estoy dibujando así Ya está X centro ¿Cuánto vale todo esto? 4A 4A Todo esto vale 4A Ya está Lo voy a poner en nombre R L es el vértice C L es el vértice M N N 4A Y el es el vértice M Ya está Pregunta Le voy a trazar la perpendicular Le voy a trazar la perpendicular Le voy a trazar la perpendicular Le voy a trazar así 90 90 Le trazar la perpendicular 90 ¿Cierto? 60 4A X 60 Dime ¿Este aquí cuánto sería? 30 grados 30 grados 60 El de completo Ahora sí Dime tú ¿Cuál es verdad? Él vale 3A No estoy olvidando M Él vale 3A Él vale 3A ¿Se acuerda que al triángulo de 30 y 60 A 30 es la hipotenusa Y a 30 se lo pone la mitad? Sería ¿Cuánto? 3A 1 3A Eso vale 3A 1 ¿Correcto? Él vendría a ser 3A 1 1 3A 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 4A 3A 3A Convéncete que esto vale 5A 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 3A 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 Más 5A 8A 4A 4A ¿Cierto? Entonces dime ¿Ya conseguiste Los lados de este triángulo? ¿Ya conseguiste los lados de este triángulo? ¿Cómo conseguiste los lados de este triángulo? Y ahora dime Tangente de X La tangente de X ¿Cuánto va a ser? El entre L Sería 3A Raíz de 3 ¿Entre cuánto? Entre 4A Medio Entre 4A Entre 5A Medio Perdón 5A Medio Y a la hora de dividir ¿Qué te va a quedar? Simplemente se va a ir Y te va a quedar el numerito Sería 3 Repaso 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 Todo entra Ya está Pregunta 2 Pregunta 2 Pregunta 2 ¿Está así? Y aquí ves un ángulo Y aquí ves un ángulo conocido ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer esta alternativa Mira, 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 mira Le voy a trazar una perpendicular por acá Y voy a relacionarlo Si él es 37 Él sería 53 Si él es 16 Él sería 74 grados 16, 74 Nena Entonces vamos a hacer lo siguiente A 37 se le pone como un 3K A él como un 4K Y a él como un 5K Dime 5K es igual a 35 ¿Cuánto vale K? 7 7 Muy bien 5 por 7, 35 Entonces como él se le pone un 4 por 1K 4 por 7 Sería el 28 Y 3 por 1K 3 por 7 21 Muy bien Acá sería 21 Ya está Ahora, pero recuerda que el triángulo de 16 y 74 ¿Cuáles son los lados? 16, 74 7K 24K 25K 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 A 16, como es el menor Se lo pone 7K Sería 7 Para que me dé 21 Es 7 por 3 Entonces 74 Que se lo pone 24K Sería 24 por 3 ¿Sí o no? Ah, claro ¿Cuánto es 24 por 3? Sería 7, 2 7, 2 Este vale 7, 2 ¿Ah? Este vale 7, 2 21, 72 Y el primero lo recitó él O creo que sí, ¿no? Y aline Entonces sí Creo que acá no va a salir Mira ¿Cuánto suma todo? Ahí está Mira Mira Ahí está todo Creo que ya salió Mira Ya está Él vale 37 grados Todo Él vale 53 grados Dime ¿Cuánto suma? 72 más 28 100 ¿Cierto? Suma 100 Ahorita, ahorita Está bien no caos Vamos a repetir hasta acá Vamos a repetir hasta acá Ahora, me piden por ahí en interno Él vale 37 Al yo trazar una perpendicular Me condiciona que sea 53 grados 37, 53 Como él vale 53 Entonces yo sé que él es como 4K Como 3K Como 5K 5K al igual a 35 Y descubro que el K vale 7 Como a 53 se lo pone 4K 4 por 7 sería 28 A 37 se lo pone 3K 3 por K Sería 21 ¿Correcto? 21 Entonces 21 28 35 Ya está Entonces mira Ya coincidí que vale 21 28 y 35 Ya está Ahora, recuerdo que el triángulo de 16 es como 7 Como 24 Y como 25 7 24 25 ¿Qué ocurre? 16 Por 20 Para que sea 7 7 por 5 ¿Por qué me da 21? Por 3 7 por 3 me da 21 Entonces al otro Sería 24 por 3 también 24 por 3 El otro cateto sería 72 El otro sería 25 por 3 75 por acá Bueno ya No lo necesito Pero es 75 Ahora dime ¿Cuánto suma todo esto? 28 él Y 72 él Sería 100 53 es él 37 Y él es 6 Bien En este nuevo triángulo Yo sé que a 37 se lo pone como 3K A él como un 4K Y a 90 5K 5K es igual a 100 ¿Cuánto vale K? 20 Muy bien Entonces a él que se lo pone 3 por K 3 por 20 Entonces me queda otra opción única Que es que tiene que ser 60 Él es 60 Y él tendrá que ser 80 Aunque no me piden Pero ya sé que equivale a 60 Estamos ahí Entonces mira ¿Cómo voy relacionando un triángulo Otro triángulo Otro triángulo Y acá Este es más geometría Tiene su truquito también Su truquito ¿Estamos ahí? La preguntita Número 1 Y pregunta número 2 ¿Ya? Número 1 y número 2 Otra manera de hacer esto Puedo resolverla a 6 Ya Sale Sale Otra manera de hacer esto Es así Mira A 53 se lo pone como 4K A 37 se lo pone como 3K ¿Correcto? Ya está Entonces como él es 37 La tangente 37 ¿Cuánto es? En la realidad Tangente es 3 cuartos De 3 cuartos lo igualo a él 4K entre 3K más 35 Lo igualo en 4K Y lo igualo en 3 Igual lo tangente Nada más Ok Ya vamos a hacer la pregunta 6 A pedido ¿Ya? Listo Vamos borrando para acá 1, 2, 3 Va Yo ya lo tengo Ya está Vamos por acá Ya Me voy a pasar un poquito ¿Ya? Me voy a pasar un poquito ¿Ya? ¿Puedo? Ya Ok Me voy a pasar un poquito Por el mismo hecho Que me salí ¿Sí? Que no entraba la señal Pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 6 Ya Pregunta 6 Pregunta 6 Pregunta 6 Ya mira acá Tengo una circunferencia Por acá Una circunferencia Una circunferencia Una circunferencia Una circunferencia Un momento Ya Es de este ángulo de acá Este ángulo de acá Ya está L es 90 Ya está Ahí la tangente Teta Se me dice que Este punto Y este punto Son los centros ¿Correcto? Uno de ellos es oprima Creo que es este oprima ¿No? Porque está transpuesto ahí Siendo oprima Centro Ya está Teta Tangente de teta Ya sale Opa Pregunta 6 Pregunta 6 Ya está Listo Mira para acá Ya Quiero saber cuánto vale la tangente En este ejercicio Lo que se busca es Relacionar los dos radios Porque aquí hay un radio De la circunferencia Escrita Y luego el radio Del cuadrante Digo cuadrante Porque se sobreentiende Que aquí hay Yo lo completara por acá Una circunferencia más grande Entonces yo Hay dos radios Un radio que le llamaré R grande Y un radio que le llamaré R chico Por ejemplo Ahora mira Observa Teta no está en un triángulo rectángulo Pero lo más lógico es Llevarlo un triángulo rectángulo Para eso Como R está Que se toca En el punto tangente Por acá Voy a unir esto Voy a trazar este radio Hacia este lado Y acá para empezar Hay 90 Y es radio ¿Este radio? Radio de la circunferencia Es escrito R Como aquí hay otro punto De tangencia Tú vas a trazar El con él Y acá también sería 90 Y este también sería R Porque recuerda Cada vez Que tú veas Una circunferencia Que esté apoyado Sobre un plano horizontal Vertical Esto se convierte En un cuadrado Siempre se va a convertir En un cuadrado Bueno 90 90 90 Y acá habría un cuadradito Entonces R Este es un cuadrado De longitud de lado R R R Como él es 90 Él es 90 Él es 90 Él también tiene que haber 90 Tiene que ser R R ¿Estamos? Ya está ahí R R R R A ver Todavía no lo pongo Para que quizás no se den cuenta Todavía no lo pongo Ahora bien Descubre algo Él es R R R R Él es R Si yo uno Él con él Por cierto Acá viene Una condición geométrica Cada vez que tú unas El centro El centro de esta circunferencia Grande Con el centro de esta circunferencia Escrita Si tú lo unes Y si tú lo prolongas Te va a llegar Al punto En este caso sería La mitad de este arco ¿Cuánto vale todo este ángulo? 90 grados Ya Va a llegar acá 45 y 45 Aquí llega Este punto Y este puntito Que estás viendo por acá Sería prácticamente El punto de intersección Donde las dos circunferencias Son prácticamente tangentes Tú cuando ves esto Ves así Ves así Recuerda Esto se llama Circunferencias tangentes Tangentes interiores ¿Por qué? Porque las dos circunferencias Son tangentes ¿Qué tangentes? Tangentes interiores Acuérdate Tangentes interiores Estas dos circunferencias Son tangentes interiores Pero recuerdo Cuando tú quieres unir Estos dos centros Estos tres puntos El El ¿Qué van a ser colineales? ¿Qué van a ser colineales? Acuérdate Estos tres puntos Son colineales Serían un punto T por acá O' 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 Y T Son colineales Acuérdate Son colineales Siempre Esta idea Se va a repetir En geometría Se va a repetir De repente En física Se va a repetir En trigonometría Estos tres puntos Son colineales Ahora dime Él es RR Él también es R Él también es R Y si él es RR ¿Cuánto vale él? R multiplicado Por la raíz cuadrada de 2 R raíz de 2 Hipotenusa RR R raíz de 2 Es una misma línea Este radio grande Este radio grande Que está viendo por acá Es él ¿Cierto o no? Ah, entonces Este radio grande Vale R Más R raíz de 2 Este vale entonces R más R raíz de 2 Él vale R más R raíz de 2 Él vale R más R raíz de 2 Él vale R más R raíz de 2 Como él es R Y él es R Este de acá arriba Tendría que ser R Por R raíz de 2 R más R raíz de 2 Justo es todo esto Es todo esto Y es todo esto Ahora sí Ya conseguiste Creo los capítulos De este triángulo De este triángulo Que te faltaba ¿Cuánto vendría a ser entonces La tangente El ángulo teta? Cateto opuesto R Cateto yacente R Por la raíz cuadrada de 2 Tangente teta Vendría dado así Se va a esta R Se va a esta R Me queda R raíz de 2 Sobre 2 1 entre raíz de 2 Racionalizo Raíz de 2 Entre 2 Esto vendría a ser La tangente teta ¿Sí? La tangente teta Raíz de 2 Raíz de 2 ¿Se plantea la idea ahí? Raíz de 2 Sobre 2 Claro Raíz de 2 Sobre la c Claro La c La c Raíz de 2 Estamos ahí Estamos ahí Listo Esa es la pregunta Número Número 6 ¿Estamos ahí? 1 1 ¿Sí? Ya está Acá Y aquí entonces A ver acá A ver acá A ver acá Profe Disculpe Buenos días Los chicos tienen ahorita Una práctica Ah ya 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 No mal No mal No quiero No quiero Complementar Ya no problema Eso leemos Ya listo Nos quedamos Entonces acá Queda 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 Queda